A partir de la experiencia peruana, compartiré con ustedes la estrategia de intervención con peruanos que desean migrar a los Estados Unidos para trabajar como pastores ovejeros. Los pastores ovejeros son ciudadanos peruanos con destreza y conocimiento en la crianza de ovejas. Por lo general, son población indígena. En términos generales, entendemos que la vulnerabilidad se produce a partir de la sumatoria de una fragilidad social y de las fragilidades personales o de grupo. Por fragilidad, hago referencia a la falta de recursos, habilidades y accesos por causas estructurales o coyunturales que dificultan una toma de decisiones adecuadas, disminuyen las oportunidades de una persona para desarrollar un proceso migratorio seguro y merman su capacidad de respuesta y defensa frente a una amenaza. Esta fragilidad es determinante, pues significa una mayor exposición frente a posibles abusos, menores recursos y capacidades para su defensa. Y afecta la posibilidad de que cada persona pueda lograr cumplir con los objetivos de su proceso migratorio. El reto de la política pública, en este caso de la Cancillería peruana, es fortalecer los contextos sociales, culturales, normativos, entre otros, para aumentar las capacidades de decisión y actuación de los migrantes, para disminuir su fragilidad personal. Para ello, se debe tener en cuenta que la vulnerabilidad es diversa y tiene al menos dos ámbitos que debemos considerar. El primero, no todos los migrantes comparten las mismas vulnerabilidades. Es decir, no todos los migrantes son iguales. Ser niño, ser mujer, ser adulto, ser mayor, existen vulnerabilidades compartidas, pero también estas van a variar entre un grupo y otro. Por ejemplo, un migrante con VIH comparte las vulnerabilidades de las personas migrantes y suma aquellas de las personas portadoras del virus. Segundo, dentro de un mismo grupo, la situación de vulnerabilidad no es homogénea. Se debe tener en cuenta la interseccionalidad, es decir, la sumatoria de condiciones que marcan las diferencias al interior de los grupos. No es igual ser mujer indígena migrante que ser una mujer indígena migrante adulta de la tercera edad. En el caso de los pastores ovejeros, se presenta una situación muy interesante. Para identificar las vulnerabilidades, el Estado peruano ha desarrollado un triple ejercicio de análisis. El primero, un análisis de vulnerabilidades de su condición de migrante. Son personas con desconocimiento de códigos lingüísticos, culturales, normativos, sociales, legales, laborales, y una falta de redes de contención a nivel social. Es decir, no poseen alrededor de ellos familia, amigos o contactos a nivel personal. Segundo, el análisis de la interseccionalidad con la situación de los trabajadores agrícolas. Trabajan en lugares aislados, bajo duras condiciones climáticas, sin fácil acceso a servicios de salud, telecomunicaciones, etc. Tercero, el análisis de la población en concreto. Nos encontramos frente a una población indígena rural con un nivel de escolarización básico, probablemente analfabetos tecnológicamente, con patrones lingüísticos y culturales diferentes, y con muy poco acercamiento a las instancias estatales, y mucho menos a las instancias consulares. Bajo dicho análisis de vulnerabilidades, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú viene optando por una estrategia de prevención que llega hacia las poblaciones de las zonas andinas para atender la situación de vulnerabilidad en su origen. Se pueden destacar tres acciones. La primera, conjuntamente con la sección consular de la Embajada de los Estados Unidos de América en el país, se han realizado foros informativos en la misma región de donde provienen los pastores ovejeros, en Huancabelica, con el propósito de informar a las autoridades y a los representantes de las comunidades campesinas locales sobre los derechos laborales, las condiciones de trabajo, los riesgos en el reclutamiento, los requisitos migratorios, todo esto con el fin de evitar posibles violaciones a derechos o situaciones de indefensión a causa de la desinformación. Segundo, desde el año 2000 se cuenta con un servicio de registro administrativo de los contratos de esta población. Este registro consiste en una ficha de datos básicas que incluye la ubicación, el lugar de empleo en los Estados Unidos y de los familiares en el Perú. Asimismo, la suscripción de un poder en castellano y en inglés para que en un futuro la autoridad consular esté en capacidad de asistirlo y de protegerlo. Tercero, una cartilla en la cual se hace de conocimiento del trabajador sus derechos y sus obligaciones y los datos de contacto del cónsul y los teléfonos de emergencia de los consulados. Tercera acción, las oficinas consulares cuentan con las fichas de datos básicos a fin de desarrollar acciones de acompañamiento y protección. De lo anteriormente señalado, deseo dejar algunos comentarios a modo de conclusión para reflexionar en conjunto. No existe una definición comprensiva de vulnerabilidades. No se pueden fortalecer los contextos, es decir, mejorar las leyes, adoptar medidas, si no se incrementan a la par los recursos personales para la toma de decisiones y la acción. en este caso es importante recordar lo que dijo la representante de Sierra Leona de la importancia que tiene la educación. Tercero, es necesario identificar la diversidad de vulnerabilidades para cada uno de nuestros grupos de intervención. En este caso he tenido la oportunidad de hablar de los pastores ovejeros, pero también será necesario hacer el ejercicio respecto a otros grupos como las mujeres, los niños o los adultos mayores. Cuarto, la diversidad de la vulnerabilidad no solo debe ser tomada en cuenta para identificar las situaciones a corregir, sino también deben ser consideradas para el diseño de las estrategias de intervención, promoviendo la adaptabilidad en cuanto al idioma, símbolos culturales, imágenes fenotípicas, edad, género, etc. También será importante fortalecer las capacidades locales para poder replicar y adaptar culturalmente estas acciones. La intervención oportuna es aquella que previene más que aquella que reacciona. En ese sentido, los estados, en particular los de origen y los de destino, deben apuntar a fortalecer los mecanismos de información previos al viaje y brindar opciones para el desarrollo de capacidades y habilidades para el mejor desenvolvimiento en el proceso migratorio. Y último, siendo que el proceso de movilidad requiere necesariamente una acción conjunta de países de origen y de destino, es fundamental promover y consolidar mecanismos de cooperación. Muchas gracias. 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 Gracias.